Claro, ¿cómo puedes? Están jugando bien bajos. No, pero sí puedes, sí puedes. No te vayas, por favor. Arate la Torre explota en plena gala de eliminación y amenaza con abandonar la competencia. Sin duda, una fuerte gala de eliminación la que se vivió este 25 de agosto en la Casa de los Famosos México, pues a pocos momentos de conocer quién se convertirá en el quinto eliminado o eliminada de la temporada, la producción de la Casa de los Famosos hizo que los habitantes nominados pasaran al zoom de eliminación. Como ya es costumbre dentro del reality, Galilea comenzó a cuestionar a los habitantes sentenciados sobre cómo se encontraban o los motivos por los cuales consideran que se encontraban nuevamente en peligro de eliminación. Posteriormente, luego de todo esto, la producción sorprendió a los habitantes sentenciados, pues les mostró unos emotivos videos de sus seres queridos. En el caso de Arate la Torre, tuvo la oportunidad de observar un video de sus tres hijos, en los cuales incluso uno de ellos rompió en llanto, al expresar lo orgullosos que se encontraban de su papá y de la forma en la que ha sobrellevado esta competencia. Pero esto, más allá de motivar a Arate la Torre a continuar dentro del reality, hizo que las emociones explotaran al límite, pues de un momento a otro Arate comenzó a alzar la mano, mencionando que ya no podía más con esta competencia, pues resaltó que hasta este punto solamente le ha tocado lidiar con una estrategia sucia que ha llevado a cabo los habitantes del Cuarto Tierra, en específico Adrián Marcelo, quien en varias ocasiones ha tratado de descontrolar a Arate, resaltando las adicciones por las cuales ha pasado, los problemas por los cuales se ha enfrentado con el público, las críticas que ha recibido por esas polémicas en las que ha estado envuelto a lo largo de su carrera y además mencionando que es una persona violenta. Sin embargo, Arate la Torre ya no pudo más y resaltó que prefería salirse de la competencia, a seguir en este juego sucio con sus otros compañeros. Sin embargo, de inmediato, tanto Gala como Mario Besares intentaron contener a su compañero, pues también están recibiendo fuertes ataques dentro del reality, pero le hicieron saber que sus hijos deben de ser un apoyo y una fortaleza para seguir dentro de la competencia y que no puede abandonar el reality así porque sí. Sin duda una fuerte Gala de eliminación la que se vivió dentro de la competencia. Y bueno, déjame conocer tu opinión, suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.